En la que es Sabiduría Maya Solkin Un camino de autoconocimiento Sábado 14 de septiembre del 2019 Tenemos el día de la semilla cristal Laka Khan El kin o día número 64 Tenemos un portal de activación galáctica La energía es más intensa Mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía La semilla Khan Es el glifo maya número 4 Y es representada por el grano de maíz En la cosmovisión maya Alimento sagrado mesoamericano Una semilla es consciente de su potencial Busca terreno fértil Para germinar Florecer Un buen día para Florecer Romper esas cáscaras que nos limitan La mayoría de las personas Estamos condicionados para Buscar la seguridad constantemente Es por eso que deseamos la acumulación La mayoría de las personas Acumular dinero Dinero porque Sentimos que entre más dinero Más seguridad Sin embargo es como que nunca es suficiente Y a menudo Intercambiamos ese dinero por nuestra vida Por nuestro tiempo Quien posee nuestro tiempo Posee nuestra mente Quien posee nuestra mente Nuestra vida La semilla nos invita a tomar riesgos Si estás en una situación Que consideras Vas a tomar una decisión Y la consideras riesgosa Pon en la escala de balance Costo y beneficio Escríbelo Y tomar riesgos Porque a menudo Queremos permanecer Como semillas Si, si creamos un capullo Nos brinda protección Pero también nos limita Nos contiene Hay que romper esas cáscaras El mayor riesgo en la vida Es el de no tomar algún riesgo Permanecer en mi zona de comodidad Que nada me pase Estamos en una experiencia dual Aspectado en sombra Podemos ser muy rutinarios Metódicos Podemos ser muy Buscar constantemente La seguridad La semilla También nos invita hoy A prestar atención Prestar atención A nuestros pensamientos Son semillas En aquello que estamos pensando Son semillas que estamos sembrando ¿Dónde ponemos nuestra atención? Porque la semilla es la atención Donde pongo mi atención Crece Por ejemplo A mí me Ahorita estaba pensando En el Facebook Es una herramienta Y como todo Se puede utilizar De muchas maneras Para ayudar Todo Para publicar Cosas que te benefician Pero también Hay ciertas publicaciones Especialmente Especialmente de animalitos Sufriendo Que a mí como que no me gusta Ni verlas No es de que no No me interese Yo hago lo que puedo Pero a veces es así Como si pongo mi atención En eso Y luego le doy Y me comienzo O sea Me bajo mucho La vibración Procuro ver Que puedo hacer Para mejorar La vida de los perritos Que yo tengo aquí A mi alrededor Ayudarlos Prestar atención A esa atención El tonal Numerología Maya Tono 12 Las dos barras Y los dos puntos Es la vibración De la cooperación Cooperamos en armonía Para alcanzar El propósito Que nos marca El caminante Del cielo Explorar Liberar Liberar Vigilar Viajar Lo hacemos Con la energía De la semilla Prestando atención Rompiendo esas cáscaras Y bueno El tonal 12 Nos recuerda La cooperación Cooperar en armonía Con los demás Los mayas Cooperaban Constantemente Entre ellos Entre las diferentes Especies Tienes oportunidad De ir a zonas Arqueológicas Pero no tan turísticas Por ejemplo En el área De Campeche El hormiguero Espujil Calakmul Lugares Todavía más Vírgenes Te das cuenta En la infinidad De seres Como las Las pirámides Están ahí ¿Verdad? Y así vivían No tenían rejas O se estaban Protegiendo ¿Verdad? Cooperar Cuando cooperamos Todos nos beneficiamos Nos guía La energía De El guerrero Sí Clifo Maya Número 16 Y Un día Para ser valientes La guía De la valentía Ser valientes Si enfrentas Algún tipo De miedo Hoy Algo que dices Como que no te gusta Todos tenemos Miedos Pero un guerrero Reconoce El miedo Y lo enfrenta Cuando enfrentamos Los miedos Desaparecen Es la única manera Que desaparecen Enfrentándolos Realmente Haciendo aquello Que nos da miedo Es como tirarte De un trampolín ¿Verdad? Al principio Da miedo Una vez que lo haces Te das cuenta Que ya no tanto Y va subiendo más Cuestionar Con inteligencia No me crean No le crean A nadie Creen su propia Experiencia Y En sombra La paciencia Es importante Practicar paciencia Aquí en análogo El aliado Del día Es El águila Y Men El glifo maya Número 15 La visión El águila Es la visión Surca por las alturas Y obtiene una visión Más amplia De lo que ocurre En este plano Es el servicio El águila Nos invita A elevar nuestra visión Cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las cosas Cambian de forma A menudo Siempre vemos Desde el mismo Ángulo Nos cuesta Cambiar el ángulo Brindar servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Ayudar a un perrito De la calle Un gatito Una persona Que nos pide apoyo Simplemente hacerlo De nuestro corazón Lo único Que nos llevamos Es ese nivel De conciencia Es ese amor Es todas esas buenas Acciones Lo que nos ayuda A elevar Y nos perdemos Yo si Si tienes una moneda Para compartir Y te sobra Acepto Donaciones En Factormaya.com Hay un enlace Donde dice Donación Vía Paypal Para ayudar A los perritos Callejeros De aquí Hay un centro De apoyo Perritos Callejeros Santa María Huacatitlán Todos los perritos Se rescataron Y bueno Hay más En la calle Entonces bueno Agradezco infinitamente Que el gran espíritu Te multiplique Tu generosidad Aprender a decir No En sombra Un buen día Una de las mejores Maneras para sufrir Es no aprender A decir No El poder oculto De la tierra Cabán Glifomaya Número 17 Y la tierra Nos invita A Conectarnos Con la naturaleza Y prestar Atención A las señales El poder De las señales De estar En el aquí Y ahora Si estás viendo Por primera vez Este video Muy probable Que es una señal Una palabra Y una frase Que te resuene Tiene el potencial De cambiar tu vida Es la manera De nuestro ser superior De comunicarse A través de señales Pero sentimos Que son casualidades Y ah Que casualidad No prestamos atención Quien antípoda El reto Es El mago Ish Glifomaya Número 14 Y el mago Nos invita A ser íntegros El mago Se relaciona A la integridad Un mago En luz Es íntegro Si estás en una situación Donde tu integridad Se ve puesta a prueba Hacer lo correcto Aunque nadie Nos esté viendo Aunque nadie Nos aplaudia Ser atemporal Es vivir El momento presente Castillo blanco Norte del cruzar De la muerte Que es el soltar El desapego Hasta del mismo desapego Y bueno En el año Del mago magnético Integridad Sabiduría ancestral Iniciar Unificar Y nos encontramos En la trecena Maya De el caminante Del cielo Ya casi nos falta Un día más Y terminamos Y vamos a comenzar La trecena Del Del enlazador De mundos De soltar A veces Cuando llega El enlazador De mundos Muchas personas Como que sentimos Por ejemplo Con ciertos sellos Como que son Como de alguna manera Como más negativos No sé Como oír la muerte Ay Es algo Como que es fuerte Esa trecena La de la tormenta Y no Todos tienen su luz Y su sombra Todos O sea No hay un sello Que es mejor Que el otro Solo tienen sus Tones Y sus desafíos Y el caminante Estos trece días Nos ha invitado A explorar Los espacios A viajar Ser curiosos Autodidactas A vigilar A vigilar Nuestra mente Es un trabajo Constante Constante Hora tras hora Estar prestando Atención Y comienza A darte cuenta Que la mente Comienza A aplacar Todos esos Pensamientos Viajar Si lo puedes Hacer Liberar Creencias Que nos limitan Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conócete a través De una sabiduría Ancestral Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Una videolectura Como esta 35 minutos Compartiendo información La cual tiene el potencial De mejorar tu vida Que mejor inversión Que tu mismo Que tu misma Para que las cosas Cambien Tenemos que cambiar Nosotros Ayudado a cientos De personas Literalmente Si te interesa O alguno De los servicios Que se brindan Visita Factormaya.com O hacer una donación Para alimento De los perritos De callejeros Te lo agradezco Infinitamente Te reconozco Valor Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En tu camino En la casa Hayun Junabku Jevamaya M.A.R.O. 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 M.A.R.O.